Este 16 de abril la pastoral juvenil diosesana con el apoyo del obispo Monseñor Juan Miguel Castro llevará a cabo el jubileo diosesano de jóvenes. Saldrán a las 8 y media de la mañana en peregrinación de Casa Sinaí y llegarán a la Catedral de San Isidro del General, donde a las 9 y media de la mañana será la Eucaristía. Estamos esperando a los jóvenes de toda la diócesis, esto abarca desde la zona de los santos hasta la zona sur. Es un encuentro que hemos preparado con muchas ansias porque después de pandemia no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos todos y este próximo domingo vamos a salir a las 8 y media dando inicio a una Santa Eucaristía a las 9 y media de la mañana. Monseñor ha estado atrás de nosotros con todo esto, él fue el que nos dijo, bueno, motívense, hagan lo posible y hemos estado trabajando en esto para este próximo domingo. Bueno, y después de la Eucaristía también tendrán actividades de animación y otros detalles, ¿verdad? Es correcto, vamos a tener una actividad pequeñita en el parque, igual con todos los jóvenes que lleguen, estamos esperando alrededor de unos 100 muchachos para este fin de semana, una actividad pequeña y nos vamos a trasladar a las aulas de catequesis, al centro parroquial, donde vamos a dar información de actividades que también tenemos preparadas para este año. ¿Por qué este jubileo? La Iglesia de Costa Rica recibió como el aval de estar celebrando el jubileo de San Isidro, ahora celebremos los 800 años del nacimiento y 450 años de canonización de este santo, este campesino. Y la diócesis San Isidro, a través de Monseñor, ha invitado a los jóvenes a que se unan a esta gran fiesta, ese es el jubilo, el jubileo, que es celebrar este patrono, pero desde la juventud, hacerlo de una forma muy juvenil, con canto, danza, la alegría que caracteriza a los jóvenes. Entonces se nos ha pedido a la pastoral de la juventud de la diócesis, pues organizarlo y venirnos en caminata, proclamando el año del gozo del Señor, que es recordar el llamado a la santidad que como jóvenes y como cristianos tenemos, ahora que todos estamos llamados a la santidad. Entonces vamos a venir caminando desde cada Sinaí hasta Catedral para pasar por la Puerta Santa, que es una gracia que se nos da poder tener la Puerta Santa y poder pasar por ella. La actividad es abierta a todos los jóvenes, formen parte o no de un grupo. Bueno, después de la pandemia ha sido muy complicado, fue difícil como volvernos a encontrar, pero lo importante es eso, que aquí estamos, la actividad va preparada para llegar al corazón de muchos jóvenes que tal vez no han encontrado un sentido o dónde volver después de pandemia y pues este encuentro creemos que va a ser genial para volvernos a reunir y al ser tantos, bueno, volver a disfrutar de todo esto que siempre nos regala la iglesia. ¿Es abierta a todos los jóvenes o tienen que formar parte de algún grupo para participar? Correcto, esta actividad va a ser abierta a todo joven que quiera llegar. Hace poquito me preguntaron qué edad se necesita para ser joven. Uno es joven toda la vida, todo aquel que se sienta joven es bienvenido y es totalmente abierta para que se quiera acercar. Si algún joven quiere participar de algún grupo juvenil, ¿qué debe hacer? Bueno, que lleguen ahí, porque ahí van a estar representantes de diferentes grupos apostólicos, diferentes carismas, ¿verdad? A veces como jóvenes decimos, es que vamos a un grupo y tal vez no me sentí muy a gusto, bueno, pero hay muchos carismas y siempre hay un espacio para todos en la iglesia. Entonces, creo que es una buena, bonita oportunidad poder participar para conocer los diferentes carismas y poder ingresar a aquel cual realmente yo puedo encontrarme con Dios, ¿verdad? Para algunos que son más jóvenes, que son como más silenciosos y más les gusta como escuchar, leer. Hay otros que tienen un carisma más alegre, que les gusta cantar, brincar, bailar. Ahí van a estar representados en los diferentes grupos apostólicos la riqueza que tiene la iglesia con sus diferentes carismas. Este domingo será el jubileo diosesano de los jóvenes.